Cómo borrar mis fotos de Facebook desde mi celular Hola a todos, en este video te voy a enseñar cómo puedes eliminar las fotos de tu cuenta de Facebook o de tu perfil de Facebook desde tu celular Para ello lo primero que haremos será entrar en la aplicación de Facebook Y después vamos a presionar en nuestro icono de perfil que se encuentra en la parte de arriba Ahora que estamos aquí vamos a presionar en nuestro nombre de perfil otra vez Y ahora vamos a llegar a nuestro perfil Ahora que estamos aquí vamos a deslizar hacia abajo hasta encontrar la foto que nosotros queremos eliminar Supongamos que esta publicación ya no me gusta y la quiero eliminar por cualquier otro motivo Voy a presionar en los tres puntos de arriba Y ahora que tenemos este menú vas a presionar en mover a la papelera Presionamos aquí y listo, aquí te va a aparecer una pequeña nota por así decirlo En la cual te va a decir que si tú no recuperas esta imagen de tu papelera en 30 días Esta imagen se va a eliminar de manera permanente Presionamos en mover Y listo, ahora dice moviendo la publicación a la papelera Vamos a refrescar nuestro perfil Y ahora puedes ver que la publicación ya no está Así de fácil es como puedes borrar tus fotos de Facebook desde tu celular Puedes hacer lo mismo con cualquier otra publicación Presionas aquí, mover a la papelera Te va a decir lo mismo, presionas en mover Y listo Y bien, esto fue todo por este video Deja tu like, suscríbete Y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios Conchipte Y ya está